Si usted es de los que cree que la calvicie o alopecia es un signo de envejecimiento prematuro que además lo hace sentirse observado y poco atractivo, debe saber que los trasplantes o injertos capilares son la mejor solución para el rejuvenecimiento capilar. Por eso el día de hoy nos acompaña un especialista en el tema, el doctor Carlos Arango. Doctor Arango, ¿cuál es la mejor técnica para reducir o eliminar la calvicie? La mejor técnica es la de micro o mini injertos que consiste en injertar uno o máximo dos pelos por cada folículo, evitando el aspecto de muñeca que se hacía hace muchos años. Doctor Arango, ¿en cuánto tiempo los pacientes que se realizan los injertos capilares ven los resultados? Aproximadamente entre dos y tres meses porque hay que esperar el crecimiento normal que tiene el pelo y eso sucede después de varias semanas o varios meses. ¿En este tipo de procedimiento es necesario algún tipo de anestesia y qué seguridad tienen los pacientes, doctor? Es una cirugía que se puede realizar con anestesia local, muy cómoda. ¿Cuánto duran estos injertos capilares? Estos injertos duran toda la vida porque es la zona donadora de la región occipital donde genéticamente está hecha para que ese pelo nunca se caiga. O sea, son injertos que duran toda la vida. Tener un cabello abundante, hermoso y bien cuidado es el deseo de muchas personas que diariamente sufren por la escasez capilar de su cabeza. Por eso, si usted sufre de este inconveniente, no dude en consultar al doctor Carlos Arango, quien a través de un efectivo implante de cabello solucionará su problema.